Bueno, si nos enfocamos como dos especialidades completamente diferentes está además decir que el psiquiatra parte de ser un especialista en lo que es la salud mental primero fue un médico, primero nosotros tenemos que ser médicos para poder después ser psiquiatra la psiquiatra es una especialidad de la medicina las bases de la estructura de la psiquiatría específicamente están dadas por los cambios químicos que produce el cerebro y que a partir de estos cambios químicos se generan cambios en las conductas, cambios conductuales antes al psiquiatra iban los que nosotros llamábamos locos ya hoy al psiquiatra vienen gente como ustedes, como yo, como mi mamá, como su vecina y la mayoría de nuestras consultas hoy día ya no son por locuras porque las locuras cada vez se ven menos cuando hablamos de locura hablamos de la psicosis específicamente sino que vemos pacientes con mucho estrés pacientes con mucha ansiedad pacientes que se animan por primera vez en su vida a consultar porque no se sienten conformes con sus emociones de todos los días en estos casos particulares nosotros siempre trabajamos en equipo con los psicólogos porque si bien nosotros, la mayoría de los psiquiatras tenemos una rama de la terapéutica o nos especializamos posterior a nuestra especialidad de psiquiatras en alguna rama de la terapéutica específica yo soy psiquiatra gestáltica que es un tipo de terapia el psicólogo ayuda a nuestro trabajo, trabaja en realidad al lado nuestro generando a partir del cambio químico que nosotros transformamos con los fármacos cambios conductuales terapia quiere decir cambio y todo paciente tiene que saber que por más leve que sea su estrés se generó porque él tuvo conductas anómalas que lo llevaron a enfermarse y de eso se trata el trabajo específico del psicólogo de poder generar en el paciente un cambio en su ritmo de vida para que él no vuelva nunca más a generar una patología de tipo estrés Contextualizando lo que es nuestra localidad, nuestra zona de influencia los casos que se presentan en la consulta a diario, semanalmente ¿de qué tipo son? Bueno, como te decía, no veo, no noto yo grandes diferencias si bien yo en la ciudad de San Carlos trabajo hace poco tiempo también trabajo en una ciudad que está al lado, de Esperanza y mi mayor afluencia de pacientes está en la ciudad de Santa Fe Igualmente en los tres lugares notamos que la mayor cantidad de consultas están dados por problemas de ansiedad por problemas y dificultades en el dormir pacientes que nos vienen a preguntar porque tienen problemas al dormirse o al despertarse a mitad de noche o al dormir poca cantidad de horas y esto le genera todo un trastorno en su día y muchísima cantidad de estrés de cansancio, de fatiga y de ver el paciente durante años que no puede resolver problemáticas diarias que antes sí lo podía hacer Esta cuestión de la medicación ¿en qué momento se interviene a través de los medicamentos? En realidad nosotros lo que buscamos siempre en un primer momento es no hacer un diagnóstico clínico como lo haría un ginecólogo o un traumatólogo porque a veces el diagnóstico, como estamos hablando de emociones llega en el tiempo cuando el paciente después de un rato se anima a contarnos en profundidad qué sucede y esto generalmente no sucede en las primeras consultas tiene que haber una empatía con el paciente tiene que haber un acercamiento y esto lleva tiempo Nosotros en las primeras consultas lo que hacemos es mejorar la calidad de vida del paciente y el fármaco hoy que utiliza la psiquiatría solamente apunta en un principio a esto con el tiempo no quiere decir que siempre vamos a estar solamente manejando el síntoma en el tiempo sí llegamos a tratar específicamente al diagnóstico pero en un comienzo lo que hacemos es mejorar la calidad de vida está bastante dicho socialmente que los fármacos psiquiátricos que hacen que el paciente se duerma que el paciente viva una realidad que no es la de él hace que el paciente tenga caras diferentes formas diferentes, comportamientos diferentes y en realidad hoy esto ya no es lo que vemos todos los días les vuelvo a repetir desde un estrés simple hasta un cuadro de ansiedad simple está dado por cambios químicos cerebrales por hormonas cerebrales que nosotros hoy las estudiamos a partir del laboratorio la psiquiatría ya implementó esto como una herramienta diagnóstica y entonces a partir de este desequilibrio químico nosotros damos químicos que son fármacos para generar el equilibrio como usted toma un medicamento para manejar su hipertensión nosotros acá le damos un medicamento para manejar la ansiedad o el estrés sin generar efectos adversos porque ahí no estaríamos haciendo un tratamiento correcto Doctora, ¿actualmente en qué lugar de nuestra localidad usted está trabajando? ¿Aquí en la clínica? Estaba en la clínica en la ciudad de San Carlos en el único lugar y ya te digo, estoy aparte en la ciudad de Esperanza trabajando en la clínica 9 de Julio y en Santa Fe formo parte del equipo del Doctor Pancaldo en la clínica Crecer